Hola, querido pueblo de México. Estamos concluyendo una semana muy intensa en el Senado de la República. Estos días, donde el Pleno y las comisiones trabajan intensamente, podemos decirles que hemos aprobado 20 dictámenes que modifican, adicionan diversas leyes, sobre todo en materia cultural, de marina, derechos de niños, niñas y adolescentes y de seguridad social. En materia cultural, hemos aprobado leyes para garantizar el derecho a la cultura a las personas adultas mayores, libros que puedan tener distintas traducciones en lenguas indígenas y tener accesibilidad también para las personas con discapacidad. También en materia cultural, hemos aprobado que se incremente la lectura a través de los libros electrónicos y también buscar un precio único para los libros que sean accesibles para todas y todos los mexicanos. En materia de seguridad social, avanzamos de manera extraordinaria para garantizar a los trabajadores independientes el acceso a la seguridad social y a través de esta, también la posibilidad de la vivienda. Como ustedes verán, hemos trabajado arduamente para que los derechos de las niñas y los niños garanticen que la violencia que se genera a través de las redes de trata y la pornografía sean limitadas. Eso y muchas cosas más. Tuvimos ceremonias solemnes el día de hoy, donde con letras de oro hemos plasmado en el Senado de la República el nombre de Francisco Villa, de Gustavo Madero y de otros grandes personajes de la historia. Los invito a que a través de nuestras redes sociales sigan el trabajo que dinámicamente día a día realizamos con profunda responsabilidad y amor a México. La próxima semana será más intensa. Vamos a aprobar la ley de ingresos que generará los presupuestos para que nuestro país continúe por la vía del desarrollo y el progreso para todas y todos. Muchas gracias y un abrazo desde el Senado de la República.